Hola, en nombre de Grupo Financiero Bantrab, la Red Nacional de Grupos Gestores y nuestro programa Emprendo por Ti, les doy la más cordial bienvenida a este foro. El día de hoy conoceremos cómo fortalecer el ecosistema de emprendimiento. Esto se da en el marco de la celebración del mes del emprendedor. Sean todos bienvenidos. Para compartir en este foro hemos invitado a un panel de expertos en temas de emprendimiento. Me gustaría presentárselos a continuación. Ella es Josefina Sontay, es representante del Centro Municipal de Emprendimiento de la Municipalidad de Guatemala. Esta organización es la primera incubadora de negocios pública del país. También me acompaña Sigfrid Olí. Él es Viceministro de Desarrollo de la Microempresa, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía. También contamos con la presencia de Daniel Reyes, bienvenido, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, una asociación que apoya la creación de nuevas empresas sumando los esfuerzos y experiencia de sus asociados. Contamos también con la presencia de Alejandro Arango de la Red Nacional de Grupos Gestores, una asociación que integra y coordina a los grupos gestores en todo el país para promover iniciativas del desarrollo económico local. Y para complementar nuestro panel tenemos a Álvaro Bravo del Club Rotario Guatemala Metrópoli, una organización internacional que reúne a líderes para prestar servicios humanitarios en las comunidades. Muchísimas gracias a todos y sean bienvenidos a este foro en donde discutiremos las formas de fortalecer los ecosistemas en temas de emprendimiento. ¿Qué les parece si para iniciar comenzamos con Daniel Reyes y Sigfrid Olí? Guatemala tiene una alta tasa de emprendimiento, pero muchos de ellos no logran sobrevivir y fracasan. ¿A qué considera Daniel que obedece esta acción de que no logren sobrevivir? Bueno, primero que nada, muchas gracias por el espacio. Realmente para la Asociación de Jóvenes Empresarios, que valga la redundancia, somos una asociación que tiene representación en Guatemala y toda Latinoamérica. Te quiero contar que esa tasa es bien interesante porque en Guatemala nosotros lideramos la cantidad de emprendedores que se salen cada año a nivel latinoamericano, pero seis de cada diez emprendedores están en el sector informal y muchas veces estos emprendedores no pasan de los tres años y medio, que generalmente pasa cualquier emprendimiento para llegar a ser una empresa y esto sucede a falta de accesos a financiamientos cuando su emprendimiento empieza a crecer. Muchos de los emprendedores, yo soy uno de ellos, cuando empecé mi primera empresa, lo que hice fue financiarme con mi tarjeta de crédito, porque es interesante que siete de cada diez emprendedores empiezan con menos de cinco mil quetzales de capital. Entonces, cuando tú ves esos números dices, ok, pero si te vas a financiar con una tarjeta de crédito, vas a pagar el 45 o 50% más anual de intereses. Y cuando tocas la puerta al sector financiero, muchas veces tienes que respaldar que no necesitas el dinero para que te lo den. Y ahí es donde muchos emprendimientos, caemos nuevamente, del sector informal, pues no llegan a pasar los tres años y medio y pocos son los que sobresalen y llegan al final a volverse empresas y a generar empleo. Nueve de cada diez empresas o emprendedores que inician, básicamente empiezan como autoempleados. Pocos sueñan que quieren dar empleo y al final de cuentas, hablando del sector informal, al final de cuentas creo que cada emprendedor empieza con un sueño, un sueño de un servicio, un sueño de un anhelo que tienes en tu comunidad o en tu municipio, de brindar el negocio que deseas. Así que yo creo que esa es la causa principal por la cual en Guatemala pocos emprendimientos pasan de esa edad del umbral del emprendimiento que le llamo. Ok, muchas gracias. Gracias. Para complementar un poco lo ya dicho, compartimos mucho el sentimiento hacia el tema financiero, hacia la informalidad, pero me gustaría tal vez agregar más temas para poder enriquecer un poco la discusión. Hay un tema muy importante y es cómo paso yo de un sueño, una idea a un proyecto, cómo le doy estructura también y eso muchas veces nos hace falta. Los sueños, sueños son. Entonces, pero cómo damos el siguiente paso, cómo le empezamos a dar precisamente, convertir ese sueño en un proyecto ya con procesos, con estructura. Y eso que falla al principio miramos que se repite muchas veces a lo largo de la vida del empresario, en que realmente sí, tiene un negocio, pero no una empresa. Y perdón que suene un poco raro eso, por decirlo de alguna manera, pero es cómo va creando sus procesos, sus procedimientos, sus planes, sus proyectos, pero lo va haciendo de una manera formal. Y ese acompañamiento es muy importante a lo largo de esos procesos, de toda esa ruta. No hay como que una sola razón, podríamos decir, hay muchas razones, pero a lo largo de las distintas etapas van a influir distintos elementos, unos más que otros. Pero tal vez lo más importante es, sí, cómo pasamos de emprendedor a empresa. Ese es tal vez el primer reto. Pero luego también, cómo pasamos de ese pequeño negocio a una empresa pequeña, mediana, grande incluso, que tiene que llevar todo a una evolución. Y parte de la frustración es cómo, en el mejor de los casos, aquellos que sí están sobreviviendo, lamentablemente se quedan así, sobreviviendo, y no evolucionan a etapas mucho más desarrolladas, que es precisamente hacia donde queremos llegar. Perfecto, muchas gracias. Sin lugar a dudas, estructurar muy bien un emprendimiento con el objetivo de que prospere, es sumamente necesario en estas etapas iniciales. Alejandro, ¿cuál debería ser el papel de las autoridades en la creación de ecosistemas que faciliten el emprendimiento? Bueno, yo creo que es importante generar una hoja de ruta que defina a largo plazo qué es lo que estamos esperando como país para promover el emprendimiento en toda la República. Acá hay diferentes elementos que son importantes. Número uno es conocer qué actores hay, qué funciones tienen dentro del ecosistema, y después cómo hacemos que todos esos actores se comuniquen. Esta tarde de hoy, pues es un ejemplo de cómo realmente debemos empujar como país para conocernos. Aquí creo que muchos no nos conocíamos, y ese es un primer paso. Conocerse, el segundo es generar confianza. Y hay un tercer elemento que es importante, que es dejar los egos institucionales. Mucho de lo que le hace daño al país son los egos institucionales, donde yo no colaboro con X o Y institución o con X o Y proyecto, porque si no, entonces comparto mi expertiz. Creo que esa parte tenemos que superarla los guatemaltecos para poder generar ecosistemas eficientes, en donde colaboremos en base a la confianza. Pero para eso, el gobierno realmente tiene que generar toda una estructura de identificar los ecosistemas en todos los territorios. Creo que se ha ido dando un paso a partir de la política de emprendimiento. Se empezaron a generar los ecosistemas, pero lamentablemente el tema de los gobiernos es que cuando hay cambio de funcionarios, se rompe todo el proceso. Entonces, se había venido avanzando bien con un gobierno, se rompe el proceso, empieza el otro gobierno, empieza a hacer sus propios esfuerzos y de ahí se vuelve a romper el hilo conductor. Entonces, yo creo que esa parte tendríamos que resolver como país, cómo no quebrarnos cada vez que hay cambio de funcionarios, sino que realmente se pueda continuar en el proceso. Y ahí, formalizar ecosistemas creo que sería la clave, para que no importa qué funcionario de turno está, si el ecosistema es fuerte, nosotros mismos lo del ecosistema podemos hacer que el nuevo gobierno respete lo que se venía trabajando. Para que los ecosistemas tengan un cimiento bastante fuerte y que todos los demás vengan a aportar para ese crecimiento, ¿verdad? Desde el Centro Municipal de Emprendimiento, Josefina, ¿cuáles son los aportes que hacen a los emprendedores? Bueno, para contarles. Para contarles el trabajo que nosotros realizamos, pero dándoles seguimiento también a la importancia o el papel que juegan las autoridades a la hora de apoyar o desarrollar a los emprendedores, creo que es fundamental. Porque al final son ellos quienes lideran los proyectos, son ellos los que autorizan. Entonces, es importante que ellos le den la importancia al emprendimiento y al emprendedor, porque somos la tercera tasa más alta de emprendimiento a nivel latinoamericano y del Caribe. Somos un país emprendedor, nuestro contexto económico para desarrollo se tiene que tocar el emprendimiento. Entonces, creo que es fundamental, primero, que las autoridades reconozcan la importancia del emprendimiento. Lo siguiente, nosotros como municipalidad, yo creo que ese es un gran ejemplo y es un gran éxito que nosotros tenemos como CME, que el alcalde Ricardo Quiñones y que el equipo municipal le dan la importancia. Por eso que fuimos la primera incubadora pública a nivel nacional. Es por ello que nosotros tenemos todo un programa específico, un pensión específico en apoyo y desarrollo de modelos de negocios en las diferentes etapas. Es por ello también que les damos espacios de comercialización en las etapas tempranas, incluso les damos capital semilla y de crecimiento a los emprendedores. Entonces, sí, creo que es fundamental, sobre todo, que las autoridades reconozcan la importancia del emprendimiento y del emprendedor. Perfecto, muchas gracias, Josefina. Sin lugar a dudas, dentro de las herramientas que necesita un emprendedor, también está el apoyo de las instituciones que puedan ayudar a que el emprendimiento sea exitoso. Álvaro, Brau, ¿qué herramientas, hablando de herramientas, cuáles son las necesarias que debe tener un emprendedor en Guatemala? Pues bien, escuché a todos desde el inicio y la verdad es que creo que solo es de pasar el hilo y empezar a unir, porque allá los jóvenes emprendedores estaban hablando de hacer un programa, de hacer un proyecto, de los sueños, llevarlos a la realidad, etcétera. Y todo eso, ¿a qué nos lleva? Educación. Educación, educación y más educación. Porque lamentablemente, como país, es triste ver que algunos maestros y muchos graduandos no saben ni las tablas de multiplicar. Y entonces, si no afinamos esa parte con apoyo gubernamental, con la mejora en la calidad educativa, pasa lo que sucede. De un sueño, de cada 10 soñadores, uno es el que sí sabía de matemáticas, el que sí tenía desarrollada su creatividad, el que sí tenía los contactos y es el que logró salir adelante. Entonces, creo que herramienta de educación. La segunda herramienta, aquí estamos con el sector gobierno de algunos representados y lo que hablaba mi compañero, se rompen los esquemas cuando se rompen los gobiernos. Entonces, lo que hizo Ricardo, como era Ricardo, entonces ya eso no tiene sentido y hagamos algo nuevo y corre y va de nuevo. Pero, ¿qué pasa con el sector empresarial? Muchas actividades empiezan, hagamos una escuela de artes. Como anécdota, el Club Rotario Guatemala, Guatemala Metrópolis tuvo la iniciativa de hacer un centro de capacitación técnica, pero para personas que no tenían ni siquiera escolaridad. y entonces lanzamos la propuesta Rotary y se convirtió en el emblema del centenario de Rotary, el centro de artes y oficios. Y entonces empieza la pregunta, ¿qué hacemos? Enseñamos carpintería, enseñamos herrería, enseñamos como que las disciplinas que hemos conocido por The Fabal. La pregunta es, ¿eso necesitan los empresarios? ¿Para qué quiero sacar más carpinteros si hoy la población compra en Semaco, en Walmart, ya sus muebles hechos? Tres tornillos y se armó. Entonces, necesitamos escuchar al empresariado. La Cámara de Industria tiene que estar dentro de ese hilo para decir ¿qué necesitan? ¿Necesitan soldadores industriales? Ok, vamos a preparar gente para profesionales, en soldadores industriales. ¿Para qué? Para que este muchacho que salga, muchacho o muchacha, que salga, tenga la oportunidad de salir a trabajar, de ofrecer su conocimiento, porque de nada sirve tan poco si sacamos soldadores pero tocan las puertas y nadie les abre. Guatemala, como país, hemos perdido oportunidades grandes como una ensambladora de carros de Volkswagen. porque cuando empezaron a tocar puertas en los años ochenta para ver cuántos soldadores certificados teníamos, sobraban los dedos de una mano para contar. El INTECAP ha hecho gran esfuerzo en muchas cosas, en muchas disciplinas, pero aún falta más. En pasillos comentábamos eso, que falta más. así que te resumo, ¿qué herramientas? Educación, educación y seguir en estas alianzas sin distinción de marca. La marca es la marca Guatemala, la marca país para salir adelante. Al final es que todos nos unamos y entendamos que es tarea de todos, ¿verdad? En eso creemos. Yo creo que sumando ahí a las herramientas que necesitan los emprendedores, nosotros ya tenemos ocho años de estar funcionando y hemos identificado las necesidades, pero también hablábamos de la tasa de mortalidad, que es del 90% en el primer año, en las etapas tempranas. Pero, ¿cuáles son las causas? No siempre es capital, no siempre es el sector financiero, hay diferentes causas. Identificamos nosotros cuatro causas, la primera es que sí, todo el mundo emprende, pero ¿por qué está emprendiendo? Por falta de empleo. Entonces, lo que sucede es que inician los emprendimientos por necesidad, sin visión de crecimiento. Lo siguiente es que los emprendedores o el 71% de emprendimientos en Guatemala son modelos de negocios tradicionales. En el mercado saturado, ¿cuánto tiempo van a funcionar? Si no tienen una propuesta de valor, no tienen una diferenciación. La tercera, sí es el sector financiero, pero hablábamos del sector financiero que lo hemos discutido muchísimas veces, en donde si el emprendedor puede tener el acceso a capital, pero si no sabe cómo desarrollar o cómo está estructurado el modelo de negocios, no va a poder hacer nada con el dinero que le den. Entonces, el cuarto punto es como la educación o los centros de incubación o los centros de emprendimiento o los centros de desarrollo empresarial, pero para que estos funcionen, al salir el emprendedor pues tiene que tener varias herramientas que las dan el ecosistema articulado. Por eso es la importancia de que nos articulemos porque no es solamente un punto, no solamente el sector financiero, no solamente son las incubadoras, es todo el ecosistema que se tiene que articular. Las necesidades son varias, pero uniéndonos creo que lo podemos lograr. Perfecto. Solo agregando algo, a mí me gustó mucho lo que dijo usted en el tema de la capacitación y educación del emprendedor. Nosotros como Asociación de Jóvenes Empresarios hemos articulado una serie de emprendedores licenciados para dar asesorías legales, contadores, también hay gente de marketing muy buena, que hay muy buenas ideas de emprendimiento que pueden tener que pueden tener el financiamiento, que pueden tener el sueño, que pueden tener la base legal, pero no se saben vender. Como decía, no son esa parte de diferenciación en su negocio que los va a llegar a pasar el umbral de emprendimiento y poder empezar a generar empleo. Entonces, dentro de la Asociación de Jóvenes Empresarios es algo que ha funcionado muy bien y te digo, lo más importante a todos es que se quiten el miedo. Hemos visto que también muchos emprendimientos por miedo fracasan y porque es que no hemos vendido lo que queremos, porque creemos que no hay que ir por allá y yo creo que muchas veces el emprendedor ya trae la energía y la materia prima que se necesita y es dar ese paso. Si necesitas alguna asesoría o educación, creo que aquí hay un bonito panel y pueden escribir ahí en el Facebook Live para que se les pueda dar seguimiento y empezar a articular esas buenas ideas porque como guatemaltecos te digo, hay emprendimientos impresionantes que serían unas grandes empresas con esa pequeña ayuda. Perfecto, gracias. Creo que muchas veces el emprendedor, hablando un poco de ese miedo que decías, el emprendedor tiene y de dónde voy a sacar los recursos y de dónde voy a hacer esto y creo que el tema financiero se vuelve un gran valladar y que crea ese miedo y sinceramente por lo menos a mí siempre me ha gustado pensar si uno tiene un buen proyecto el dinero va a llegar. Entonces, es cómo podemos articular para que esos proyectos vayan aterrizando, eso para mí es muy muy importante. Es increíble, pero incluso aquí tienes grandes emprendimientos que lamentablemente no levantaron los recursos en Guatemala, lo levantaron globalmente, se tuvieron que ir a otros países incluso para levantar ese capital. Entonces, eventualmente si uno tiene un buen proyecto el dinero va a llegar. Entonces, lo que uno tiene que ir es quitándose ese miedo y creo que una de las funciones que cumple ese ecosistema del que hemos estado hablando es esa red de soporte también. No es solamente la coordinación de actores como los que estamos aquí hoy, sino que también de alguna manera vamos provocando una red de soporte que va apoyando y que va desarrollando. Me preguntabas hace un rato, ¿cuál debería ser por ejemplo el rol del Estado? Muchas veces el rol del Estado o lo más que puede lograr muchas veces es poder coordinar a distintos actores que están funcionando y ver cómo los apoyamos y los potenciamos. No necesariamente nosotros como Estado ponernos a hacerlo, pero sino cómo nosotros podemos potenciar a muchos de esos actores que ya lo están haciendo y fortalecer precisamente esa red de soporte que le genere confianza, que tenga acceso a mentorías, en algún caso, acceso a sistemas financieros, a información, incluso el solo hecho de compartir con otros actores, incluso socios, para ese emprendimiento. Entonces, esa es la gran riqueza del ecosistema, esa red de soporte que se va creando. Y otra cosa, cuando empieza a fluir la información entre los actores, nos damos cuenta que incluso esa misma industria de soporte al emprendimiento nos estamos canibalizando entre nosotros. Todos estamos haciendo lo mismo. Lo que criticamos del emprendedor que el emprendedor tradicional que hace solo lo mismo, nosotros como industria de soporte también hacemos lo mismo. Pero también nos damos cuenta de nuevas oportunidades para apoyar al emprendimiento, apoyar al emprendedurismo, apoyar la innovación. Empieza a surgir también nuevas oportunidades de negocios para esa industria de soporte, que creo que es importante también apoyar y soportar. Pero todo eso se convierte en esa red de soporte que le permite al emprendedor de alguna manera sentir de que puede ir, puede fracasar incluso, pero que se va a poder levantar nuevamente. Eso es tal vez lo importante de toda esa red de soporte. Exactamente. Y en esa misma línea me gustaría hacerle una pregunta al señor viceministro, ¿cuál ha sido el papel que ha realizado el viceministerio que usted lidera en armar esta red de soporte o en apoyar esta red de soporte en beneficio del emprendedor? Bueno, ahí creo que es ir a escorbar un poco en el pasado, ¿verdad? Pero me gustaría resaltar algo y es que muchas veces el rol de gobierno fue únicamente atender ya al empresario formado. Y perdón, aquí usando un poco la expresión solo nos gustaba sacar a bailar a las más bonitas. ¿Por qué? Porque la probabilidad de fracaso es mucho menor. Yo apoyo una empresa pero ya está lograda, no va a quebrar de la noche a la mañana por mi apoyo, pero si yo retrocedo un poco más y estoy apoyando a un emprendedor, también me estoy arriesgando a que lo voy a tener que acompañar en el fracaso a él, porque la probabilidad de fracaso va aumentando mientras más voy retrocediendo. Entonces, probablemente esto fue el gran cambio hace 10 años del gobierno y es reconocer que hay un proceso de emprendimiento al cual también tenemos que estirar la mano. Eventualmente, a partir de esos primeros esfuerzos, surge lo que es la primera política de emprendimiento para el gobierno. se publica en el 2015, en el 2015 se publica, pero fue un trabajo que empezó en el 2012 para ir llegando al 2015 y poderse convertir en una política y creo que tal vez ese ha sido uno de los grandes éxitos, el reconocer que la empresarialidad no empieza cuando la empresa ya es exitosa, cuando ya está exportando, cuando ya llegó al otro lado del mundo, cuando ya es, no, empieza mucho antes y que si queremos participar de ese desarrollo económico y que ese desarrollo económico sea amplio para la mayoría de las personas, de alguna manera hay que ir un poco más atrás y apoyar esos esfuerzos tempranos para que efectivamente incuben en un negocio y que ese negocio eventualmente prospere, pero no esperarme a que sean exitosos para decir ah, sí, yo participé de eso. Ese creo que es tal vez el primer gran reto que hubo en ese principio. Un segundo gran reto y creo que fue muy importante el rol del Estado en esos momentos también ha sido el de servir de catalizador para que el ecosistema empiece a comunicarse y no digo que se empiece a formar ya un ecosistema exitoso, pero empieza a comunicarse. Mencionaban un poco eso de que va gobierno, viene y sucede todo en medio, ¿verdad? pero lo que es interesante ver a lo largo del tiempo es que programas van, programas vienen, pero la línea estratégica se ha mantenido y no solamente dentro del gobierno o dentro del Ministerio de Economía, sino que también un poco más amplio dentro del gobierno, pero también dentro de lo que es esta sociedad, sector privado, otros actores no gubernamentales. El esfuerzo continúa y el esfuerzo de coordinación ha continuado, un poco más, un poco menos, dependiendo del esfuerzo y del aporte de algunos actores, pero ha continuado. Entonces, podemos ver a lo largo del tiempo una línea estratégica con sus sub y bajas, pero que ha continuado. Entonces, yo diría que eso, que incluso a pesar del gobierno ha continuado en algunos casos, pero creo que eso, yo a lo largo del tiempo reconocería esos dos esfuerzos. El primero, el que tenemos es que empezar a estirar la mano un poco más lejos de lo que ya teníamos y segundo, una línea estratégica que como sociedad estamos de acuerdo en que queremos impulsar. Yo quisiera agregar dos temas, justo en lo que dijo el viceministro. Nosotros como asociación, una de las asociadas fundadoras, Manal Macis, justamente aportó mucho a la ley de emprendimiento y hemos identificado que para justamente la pregunta, para responder un poquito y aportar, el gobierno central y más que todo los diputados necesitan establecer una ley de quiebras. Si existiera en Guatemala una ley de quiebras, habrían garantías para que los bancos pudieran dar los financiamientos y no tendrías que respaldar que no necesitas el dinero para que te lo den, porque eso es lo que pasa. Justamente le dan el dinero a empresarios que están muy bien establecidos con garantías sustanciales y no a emprendedores que tienen muy buenas ideas, que tienen un aparato legal, que tienen una estructura legal, porque no hay una garantía de quién le va a devolver al banco el dinero si en dado caso la empresa quiebra. Entonces yo creo que a partir de ahí debería empezar Guatemala. Nos hacen falta muchas cosas, pero nosotros como asociación hemos entendido que una ley de quiebras es importante para lograr bajar ese porcentaje del umbral de quiebras que no pasa a los 3.5 años actualmente. Perfecto, muchas gracias. Si me permitís. Por favor. Me surge una duda y quiero preguntar. ¿Existe alguna política de Estado relacionada a poder llevar a estos nuevos emprendedores desde el punto de vista fiscal, a llevarlos de algo blando a algo al 100% de la capacidad? Porque la economía, como decía Josefina, la economía informal incrementa. ¿Por qué? Por la necesidad. Por la necesidad. Pero cuando nos vamos a ver para volverme formal, factura electrónica y tasa de impuestos y todo, híjole, resulta que mi producto va a ser más caro que en Walmart, entonces ya no puedo entrar. Entonces, mi pregunta puntual es, ¿existe por lo menos rumores de que vayamos a trabajar algo de política de Estado en reconsiderar esto para los emprendedores? Creo que ha sido algo que ha ido calando poco a poco. Si me dicen que mucho ahorita, diría que todavía falta más y bastante más. Pero creo que sí ha ido avanzando un poco esa línea y creo que tal vez lo más importante dentro de esa línea ha sido el concepto de la simplificación burocrática en la que estamos metidos hoy en día. Hay un reconocimiento consciente de que el gobierno, si no me va a ayudar, por lo menos que no me estorbe. que creo que tal vez es un poco lamentablemente es un poco a lo que a veces caemos. Pero sí existe, cada vez existe una mayor conciencia de eso, de que si el ambiente no es capaz de ayudarme, lo único que hace es que facilita el fracaso y peor aún, muchas veces, bueno, no peor aún, pero muchas veces en el mejor de los casos, más bien dicho, lo que hace es que facilita la informalidad y la informalidad lo que hace es que los negocios se queden chiquitos, si quieren verlo así, sobresimplificando los efectos de la informalidad. La gran consecuencia, la gran terrible consecuencia diríamos en lo que estamos platicando hoy es que evita que los negocios crezcan y se queden chiquitos. Entonces, poco a poco se han ido creando cada vez más instrumentos que faciliten eso, dentro de la parte fiscal incluso, diría. Sin embargo, todavía falta que penetre más ese concepto, todavía falta que la conciencia de que de nada me sirve tener un buen sistema fiscal, pero lo que hace es que detrae o rechaza que más gente entre, sino que solamente sobre los mismos y lo que hace es que discrimina, se vuelve un sistema discriminador, es peor. Por ejemplo, toda la factura electrónica es un sistema de simplificación y abaratamiento de trámites, pero hay cosas atrás que hay que entrarle también, por ejemplo, todo el tema de inclusión financiera. Mencionabas un caso de la ley de quiebras, yo puedo pensar en muchos más temas de inclusión financiera, porque es un tema de inclusión financiera. si el costo de salida es tan grande, mejor ni me meto. Pero hay una serie de temas alrededor de eso y creo que parte de esta dinámica y eso que todavía somos nosotros, todavía estamos tiernos, incipientes en muchos de estos temas, pero ha sido parte de esa cultura del emprendimiento que se ha logrado penetrar dentro y mucho alrededor de esta política de emprendimiento. Si me preguntan un poco hacia qué es de los temas más importantes que uno como Estado debería estar haciendo es la cultura del emprendimiento y pareciera que es publicidad y no es eso, es que realmente entendamos de que todos podemos ser emprendedores, aunque esté trabajando yo en un puesto burocrático de gobierno hoy en día. No, es un tema de actitud y de espíritu, pero para que ese progreso se dé, necesitamos facilitar las cosas, no encarecerlas. Entonces, eso ha ido poco a poco, pero está caminando y yo soy optimista, a pesar de que reconozco que nos hace falta mucho, soy optimista y que sigue avanzando. Y creo que el tema de la cultura de emprendimiento también es necesario no solo en los emprendedores sino en todos los demás que participamos de una u otra manera en este proceso de emprendimiento. En ese tema de cultura de emprendimiento es importante mencionar que ya la política nacional de emprendimiento le da un rol al Ministerio de Educación. Sin embargo, no vemos por ningún lado al Ministerio de Educación trabajando en el tema de emprendimiento. Nosotros nos hemos llevado realmente por puertas cerradas, digamos, en el Ministerio de Educación en Quetzaltenango por tres años llevamos haciendo el intento de coordinar con el Ministerio para facilitar un programa que tenemos que se llama Puertas Abiertas justamente en donde damos formación a jóvenes de diversificado y de básico en temas de emprendimiento y es la fecha que el Ministerio de Educación todavía no nos ha resuelto si quiere subirse o no al trabajo que ya empezamos nosotros. Entonces, creo que ahí es otro rol del gobierno que se está descuidando y que es un mandato que aparece dentro de la Política Nacional de Emprendimiento. Solo así se puede generar cultura desde el tema de la educación. Si lo agradezco, hay mucho por hacer todavía. ¿Qué manda Josefina? Ahí quiero aportar algo súper importante. Nosotros tenemos específicamente por esto es que nosotros tenemos dos programas. Tenemos un programa de sensibilización emprendedora y un programa formativo de emprendedores. Y en el programa de sensibilización siempre hablamos de la importancia de que las personas conozcan realmente quién es el emprendedor, qué tipo de emprendedores hay en Guatemala y en qué fases están. Porque no es solamente de venir y decir invitemos a todo mundo a ser emprendedor, todos emprendamos. Es un tema serio y debería tocarse con esa seriedad. Hablamos de esto porque cuando hablamos de cuando invitan a los emprendedores simplemente como usted no tiene empleo vaya y emprenda. Pero esos negocios la tasa de mortalidad es real. mueren en el primer año. Entonces sí es importante que si vamos a hablar de emprendimiento no solamente porque el tema ahorita está en auge, no, sino porque es importante crear modelos de negocios que estén solucionando problemas. Entonces estos negocios sí van a tener crecimiento o van a ser escalables con el tiempo y sobre todo también van a ser rentables que también es súper importante. Hemos conocido emprendedores en el centro porque en el centro sí tenemos todo un proceso de apoyo al emprendedor. tenemos áreas de marketing, área financiera, un área de innovación incluso, pero también es importante porque muchos emprendedores llegan y están en pérdidas, están funcionando en pérdidas y no se han dado cuenta de esto, que el modelo de negocios no es rentable y muchas veces también por la cultura, también leía un libro sobre decía ¿por qué no tenemos en Guatemala un creador de Facebook, un creador de grandes empresas? ¿por qué no? Porque la tercera es la vencida, porque nos da pena decir este negocio no está funcionando y pues le tengo que cambiar, le vamos a cambiar. Ese es el mensaje que nosotros transmitimos en el centro que tienen que validar. El producto no se tiene que crear para ustedes, sino es todo un proceso de validación con el cliente y si no, pues lo cambiamos. Pero esa es también la idea, creo que este tema es grandísimo, pero sí es súper importante que lo tomemos con la seriedad que es. Analizando sus intervenciones y ya le doy la palabra a Daniel, veo que hay dos temas que van de la mano emprendimiento de educación. Justo usted lo mencionaba hace un momento y aquí me gustaría detenerme un poco con Alejandro y que nos explique un poco más del trabajo de la Red Nacional de Grupos Gestores que hace para formar adecuadamente a un emprendedor y de los programas que ustedes tienen alrededor del país. Sí, bueno, en Red de Grupos Gestores hace ya unos 10 años se tomó la decisión de empujar el tema de emprendimiento como una de las tres líneas para impulsar el desarrollo económico local y de esa cuenta se han tenido proyectos tanto en el área urbana, en el área rural como también se tiene un proyecto específicamente en el tema de la industria creativa. Todo para impulsar el tema de los emprendimientos, ahí pues nos sentimos muy orgullosos de contar con la confianza del Banco de los Trabajadores con el cual ya hace tres años venimos ya formando más de 1.300 jóvenes en cuatro departamentos del país y vamos por otros dos departamentos más y yo creo que esto lo relevante es que empezamos a generar una nueva cultura de trabajo en los territorios en donde hemos logrado motivar algunas instituciones localmente como INTECAP, algunas organizaciones el mismo Ministerio de Economía nos ha apoyado en algunos territorios y eso es importante porque eso no se daba digamos hace unos seis años. Entonces ahora ya es algo nuevo y es algo que se le puede ofrecer a los jóvenes un programa consistente que tiene metodología, que tiene herramientas y algo que es relevante y que nos agrada mucho es el trabajo que hizo el Banco de los Trabajadores en función de generar un producto financiero específico para los emprendedores. Eso no existía y es un tema nuevo en el país realmente hay una son condiciones blandas realmente para los emprendedores se han otorgado ya más de 1.3 millones de quetzales para los emprendedores y eso demuestra al país que sí se pueden hacer las cosas cuando nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a trabajar de la mano. El reto que tenemos ahora es cómo involucrar a los gobiernos locales ese creo que es un reto importante y hay varias municipalidades que lo están haciendo Guatemala conocimos la experiencia yo en lo personal hace como 8 años conocí la experiencia de acá la de Villanueva en su momento pero son municipalidades que están alrededor de la metrópoli cuando uno sale a otros departamentos realmente va uno a Guobetenango va uno a Izabal realmente ningún alcalde está hablando de temas de desarrollo económico ni mucho menos de emprendimiento creo que ese es el reto digamos cómo motivar a las autoridades locales para que ellos también se suman actualmente tenemos un grupo gestor de jóvenes que en un par de meses estará abriendo su centro de emprendimiento en uno de los municipios de San Marcos y eso realmente va a ser todo un hit porque ya son actores locales montando su propio centro de emprendimiento pero sí necesitamos más el concurso del gobierno municipal perfecto volvíamos con Daniel que se quedó con un punto pendiente pero me gustaría que adicionaras algo como ustedes como asociación de jóvenes emprendedores ven el apoyo que deberían de tener estas instituciones de las que hemos mencionado para que el emprendimiento se dé exitosamente bueno en Latinoamérica la percepción del emprendimiento para economías más altas siempre es mayor en Guatemala estamos en un 85% de una buena percepción para los emprendedores lamentablemente conforme pasan los años y vemos la falta de acceso a apoyos gubernamentales o apoyos de asociaciones que se unan y que nos den como una asesoría más adecuada a los emprendimientos pues la percepción ha bajado yo quería aportar y decirles que nosotros cuando entramos un poco a leer la ley y aportamos la ley de emprendimiento y aportamos muchas ideas esa ley se creó justamente para apoyar al emprendedor dándole una tasa pequeña de impuestos lo que pasa aquí en Guatemala es que encontramos a la municipalidad encontramos a Villanueva en su momento como usted lo dijo pero en el interior los emprendedores se topan con la ley cuánto tienen que pagar de impuestos cuánto tienen que pagar de ISR lo que sea y no hay asociaciones de acceso pues hoy hay cuatro departamentos que lo tienen pero no todos tienen este acceso a asociaciones que apoyen pero al final te topas con la cantidad de impuestos por la venta que hiciste el problema el problema fue que cuando se presentó así la ley el reglamento al final cambió entonces prácticamente las reglas están igual para todos seas pequeño mediano grande y yo creo que se debe analizar a profundidad para realmente apoyar a los emprendedores es decir los que facturen hasta cierto nivel en el año ellos deben de pagar una tasa única en Río de Janeiro cuando tú vas en Copacabana tuve una experiencia es increíble que hasta el coco te lo venden y te aceptan tarjeta de crédito y tú dices un dólar no 25 centavos y aquí está la tarjeta y entonces cuando nos metimos a investigar ellos tienen una tasa única para emprendedores de bajo nivel y esa tasa única los hace formalizarse tener acceso a créditos tener acceso a su empresa tener acceso a facturación pagar impuestos los sacas del sector informal pero no los ahorcas con los impuestos entonces yo creo que ahí es donde hace falta ese es el gran reto y pues animo a todos los diputados a que se pongan las pilas y estamos ahí todo este grupo para echarle la mano bueno sin lugar a dudas estaré a todos ahora todos tenemos que contribuir desde el punto de vista del Club Rotario Metrópolis cómo podemos hacer para integrar estos esfuerzos que hablábamos de distintas organizaciones para beneficio del emprendedor bueno nosotros estamos como organización tenemos el reto a nivel mundial de siete áreas de interés puntuales y dentro de una de las siete es justamente el desarrollo económico en las comunidades nosotros hemos ido por varios años trabajando con programas de microcréditos como bancos comunales hemos organizado ferias de proyectos para traer capital extranjero para desarrollar diferentes tipos de proyectos y lo que digo en este momento es estamos abiertos por supuesto a unirnos a hacer alianzas estratégicas en el cual podamos desarrollar con mejor calidad y todos enfocados en el mismo sentido muy bien muchas gracias me gustaría despedir este foro con una intervención de cada uno en donde pudieran compartir a nuestra audiencia qué tipo de apoyo puede encontrar el emprendedor en las organizaciones que ustedes representan si gustan comenzamos con Josefina por favor yo invitar a los emprendedores yo sé que la mayoría de los que van a ver esta entrevista o este conversatorio son emprendedores invitarlos a que se acerquen con nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes como Centro Municipal de Emprendimiento ahí tenemos todo un programa ya de ocho años pero atendemos todas las fases del emprendimiento tenemos un programa de sensibilización en donde hacemos talleres y conferencias abiertas al público tenemos también un curso de animación emprendedora en donde el objetivo es que las personas puedan identificar si quieren ser emprendedores o no que puedan construir un plan de vida que eso es fundamental y también tenemos la charla de cómo ser emprendedor en la ciudad en el programa formativo ya tenemos dos ejes de trabajo importantísimos que es una escuela de negocios que atendemos a comerciantes vinculados a la administración municipal y egresadas de capacitaciones técnicas prácticamente tenemos emprendimientos tradicionales con el objetivo que puedan construir su propuesta de valor ya en el otro eje tenemos la incubadora de negocios que atendemos emprendimientos dinámicos y de alto impacto parte de los beneficios que tienen ellos de estar con nosotros es acceso a espacios de comercialización nosotros también los invito tenemos la estación del emprendedor es un marketplace en donde todos los emprendedores tienen ahí su localito se puede decir pero es digital se llama la estación del emprendedor pronto vamos a lanzar la estación del emprendedor también que van a ser espacios de comercialización específicos para los emprendedores en las diferentes zonas de la ciudad lo siguiente también tenemos vinculación con aliados estratégicos asesorías personalizadas o espacio de co-working porque sabemos que cuando inician no tienen una oficina o no tienen un espacio donde trabajar ahí lo tienen y todo es gratuito así que como municipalidad sabemos la importancia del emprendimiento este año uno de los ejes principales de trabajo es el emprendimiento tenemos todo un consejo consultivo de emprendimiento con los cinco hélice del ecosistema que son sector privado las ONG el sector público y la academia estamos trabajando para el emprendedor porque sabemos que pues son sueños muchas veces son sueños de los emprendedores pero muchas veces también es alguien que lleva el sustento a su hogar y estamos para servirles muchas gracias señor viceministro muchas gracias también me gustaría invitarlos a que se acerquen al ministerio de economía ahí tenemos servicios de preincubación y de incubación pero también tenemos muchos servicios empresariales en general en formación capacitación formación digital para las empresas asistencia técnica para lo que es formalización licencias registros tenemos apoyo en acceso a mercados desde participación en ferias locales hasta lo que es internacionalización y ventas a gobierno tenemos apoyos en lo que es diseño en lo que es organización y asociatividad que son una serie de instrumentos muchos diríamos muchos a nivel de emprendimiento otros a nivel ya de empresarialidad que nos permite precisamente ofrecer una trayectoria de desarrollo a las empresas o por lo menos es en lo que estamos tratando de trabajar pero más que solo eso también me gustaría invitarlos a acercarse a los ecosistemas de emprendimiento tal vez el más obvio es en la ciudad de Guatemala o en lo que es la región central del país pero también hemos visto casos muy interesantes que Saltenango Cobán Antigua Zacatepeque Escuintla también ahí hay algo que está sucediendo que es esa coordinación y que eventualmente incluso como como no solo como industria de soporte sino que también en esa en esa red de soporte que hablábamos hace un rato para que el emprendedor sienta la confianza tenga la tenga la motivación de lanzarse incluso que no se desanime la primera vez que fracase ahí si alguien decía alguna vez que es un emprendedor alguien que ha fracasado muchas veces que no que no que no que no se desanime sino que al contrario encuentre esa red de soporte y que y que encuentre y muchas veces es un simple consejo el que va a encontrar pero que le va a permitir esta vez sí ser exitoso entonces eso es tal vez lo más importante que imitarlos aquí ya vemos varios pero hay muchos más actores y que creo que todos estamos deseosos de ese fin común que es apoyar el emprendimiento y el desarrollo de Guatemala totalmente de acuerdo Daniel por favor bueno a todos los jóvenes de todas las edades desde los 13 años a los 99 que quieran emprender la asociación de jóvenes empresarios por favor contáctenos en nuestras redes sociales nosotros pues tenemos más de 2000 afiliados y muy seguramente va a haber algún emprendedor que ya haya hecho lo que tú estás haciendo y si no entre todos te podemos aportar tenemos muchos foros a nivel internacional por parte de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios hay una red de empresarios importantes para un coworking interesante donde tú puedes aportar tu idea y darte tipo sharp tank todos los pros y contras de tu emprendimiento y sobre todo la red de jóvenes empresarios pues que al final como dijo el viceministro te puede dar una buena idea el espaldarazo en la espalda escucharte y fuerte decir ánimo que si no fue este sin miedo vamos por el segundo muy bien muchas gracias por favor pues bien nosotros como Club Rotario a nivel Guatemala somos 32 clubes en todo el país no tenemos una oficina abierta prácticamente para poder atender como ustedes sin embargo estamos dispuestos a todas las alianzas que sean necesarias para poder salir adelante y apoyar a los emprendedores igual se pueden meter a las páginas de Facebook ponen www.rotary distrito 4250 y pueden ver todas las acciones a nivel humanitario y sobre todo enfocadas en este tema puntual que es desarrollo económico en las comunidades estamos en las órdenes muchas gracias y cerramos con Alejandro de la red nacional de grupos muchas gracias la invitación es para todos los jóvenes que deseen emprender creo que es importante tomar ese reto y acompañarse digamos de cualquiera de las organizaciones que estamos acá o otras que están en el territorio y acá quisiera hacer también una invitación especial para las universidades principalmente las universidades del interior del país realmente como se mencionaba lamentablemente los emprendimientos que tenemos siguen siendo tradicionales y mientras siguen siendo emprendimientos tradicionales no vamos a avanzar como país y la innovación se va a dar única y exclusivamente en la universidad entonces si necesitamos el acompañamiento de las universidades creo que aquí en Guatemala lo están haciendo bien pero en los departamentos no ahí nos hace falta si hemos tenido experiencias exitosas también de algunas universidades que nos acompañan pero es la menor cantidad entonces si necesitamos que se suba la academia a este tema del emprendimiento para generar innovación y que esos emprendimientos realmente sean innovadores y que puedan encontrar un mayor valor agregado para su producción ok muchas gracias bueno sin lugar a dudas hay mucho por hacer pero lo más importante es que ya hemos comenzado y vamos en esa ruta de encontrar la mejor manera de apoyar el emprendimiento en el país somos un país con un espíritu genuino de emprendedores y estoy seguro que todos los que están pues sintonizando esta transmisión pues tienen ese deseo de hacer un cambio en el país de generar empleo de apoyar también a otros emprendedores también verdad para comprarles sus productos materia prima etcétera y de estructurar de una mejor manera su idea de negocio muchísimas gracias a todos ustedes por compartirnos sus experiencias su conocimiento y también los retos porque es importante retarnos para hacer cada día mejor las cosas y a ustedes por su sintonía los invito a estar pendientes de próximas transmisiones que tendremos en el marco de la celebración del mes del emprendimiento muchas gracias de la celebración de la celebración